Cuanto más te aprendo, más me vuelvo loca Que no tengo miedo, que tras mis cristales ya no estoy tan rota Apareces tanto, el voltejo más profundo que he vivido nunca Y trajiste un aire que me dio el respiro, que hoy me estás al rondo Te he reto a ser incapaz Que quiero verte, que has despertado mis maneras más valientes Y has vuelto falido al invierno y en tu mar he conseguido respirar La vida es diferente, la vida es diferente Es que quiero verte, quiero beberte boca a boca en tu frente Quiero perderme y ser mañana y despertar Tengo en mis ojos tu verdad Eso me hace tan fuerte, eso me hace tan fuerte Corre el aire Eso me hace tan fuerte No más quedo, no más quedo, no más quedo, no más quedo Encontrarte en el camino acá Si tienes un peligro Tienes motivos Y una carcajada Te reto a ser grabada